Venidos al velorio más grande del mundo Y el muerto está allá Al frente Hasta huele mal Y es que gusano Fuiste Y gusano mueres Aquí está Destruyendo a todo lo que se pone enfrente 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 Simplementear Música 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 No te te paras sonar Música Y controla tu cuerpo. ¡Ay papá! ¡Tierra de fe! No dudes de mi potencia, siéntelo. ¡Jame in! ¡Get ready for the bass to drop them! ¡Wow! ¡Jame in! ¡Get ready for the bass to drop them! ¡Get ready for the bass to drop them! ¡Para que aprendas y copies, papá! ¡Excelente! ¡Dale Guaya! ¡Bitch to drop them! ¡Jame in! ¡Get ready for the bass to drop them! ¡Wow! ¡Somos sonido bass! ¡Sao! El original, papá. ¿Cómo se mueve este altavoz, chicos? Es hora de hacer temblar las paredes. El reino, papá profundo, chicos. Miren cómo se mueve esta cosa. Wow. Wow. Y mil veces wow. Déjenle que siga el comentario. ¿Cuál de los dos les gustó más con la nueva canción de sonido pesado?